¡Suscríbete al canal! Mira, tenemos ahí la cabeza del profesor, una llave y el logo de Galaxia. Venga, vamos a entrar. Vale, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, eso se abre ahí. Vamos a acabar con nuestros amiguetes. Uno fuera. Estos hemos aprendido que la mejor manera de acabar con ellos es así. Voy a darle al interruptor. Bien. Rápidamente. Cuidado que se nos va. Vale. Se ha cerrado, ¿no? Venga, pasemos. Vale, cogemos todo bien. Cuidado que hay más rayos. Vale. Le dio. Por forzar mucho la máquina, chavales. Por suerte recupero. Vale. Venga, limonazo. Vamos a ver. Ahí tenemos una monedita. Vamos a por ella. Cuidado. Cuidado. Es que este va a ser complicado, ¿eh? No, que no te dé ese ahí. Venga, le damos al interruptor. Cogemos la P y nos vamos echando leche para allá. De momento la P ya tenemos. Una vidita, 38. Vale. Y punto de control. Cuidado con la cámara que hace unos bandados. Habéis visto que bandados hace la cámara. Vale. A ver. Esto es... Vale. Ahí va. Cuidado. Que se me enchufa ese. Vamos a comernos a esta gentuza. Vale. De pejado, ¿no? Sí. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Ya estamos relleno de vidas. A ver. Cuidado con nuestro amiguete. Mira. Yo creo que va a ser mejor. Eso. Es que así me evito problemas. Vale. Esto se ha volcado así. Bien. Perfecto. A ver. Esto hay que en sincronizar. Vale. Me voy a dejar ese punto, pero bueno. Me es indiferente. Vale. Necesito el logo de Galaxian. El logo de Galaxian, que no lo tengo. Vale. Que estará por algún sitio. Vale. Bueno. Primero voy a ir a ver ese interruptor que hay allí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si lo pulso. No sé muy bien qué ha pasado. Hemos hecho algo, pero no sé qué. A ver. Le doy primero a este. Luego le doy a este. No entiendo muy bien qué ha pasado. No sé para qué sirve ese interruptor. A lo mejor habrá que coger eso primero. No sé. Bueno. En tal caso. Saltemos. Saltemos. Cuidado. No me ha dado por los pelos ahí. Cuidado. No te caigas, Pac-Man. ¿Y esto qué es? Anda. Que ese bicho me da. Anda. Condenado. Tiene como un escudo. No. De ese bicho mejor. Por ahora. Pasa. Condenado, bicho. Y ese interruptor allí, caray, macho. ¿Lo doy? Vamos a revisarlo, a ver. Ah, mantiene el S para la vuelta. Vale, vale, vale. Que si no se va muy rápido. Vale, vale. Es el... Tiene la misma función, por lo que veo. Vale. Cuidado. Este bicho... Hay que pasar rápido. Es lo mejor. Fuera. Vale. Tengo ya el logo de... De Galaxia. Cuidado. Lo que pasa es que... ¿Puedo subir? Ah, bueno, sí. Tengo el ultrín a la plataforma. ¡Uh! 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 Agarrándose en todas, chavales. Venga. Que tenemos un laberinto. Bueno, ya sabéis que los laberintos últimos se nos han complicado, ¿eh? Venga, vamos a darle caña. 93 puntitos para coger, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que hay rayos verdes. Vale, 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 fallo mío. Que no me da cuenta, vale. Tengo que estar pendientes los rayitos de las narices. Venga, vamos a comernos a este para que deje de tocar nada de narices. Eso es. Esa no la voy a coger. Cuidado, que se me complica la cosa, chavales. Y no tengo bolitas para comer en estos golpes. Me la van a liar, 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 me la van a liar y me la han liado. Último intento, chavales. Los laberintos se nos están complicando últimamente, ¿eh? Acá sin vergüenza, eso es. Vamos a coger los puntitos sueltos que hayan por aquí. Venga. Mira, me voy a meter por aquí porque me la van a liar. Y no tengo ahora para comérmelos. Ya me la han liado, ya me la han liado. Ahí va, si me ha matado yo solo, el fantasma se ha dado la vuelta. Ojo a los laberintos, chavales, ¿eh? Ya los laberintos nos dan traigo, ¿eh? Y no puedo volver a intentarlo. Bueno. Aquí. Venga, saltemos, saltemos. Saltemos. Vale. Cuidado. Tengo todavía tres toques. A ver. Venga, punto de control. Vale, tenemos esto por aquí, que baja la plataforma. Ya se nota que los niveles empiezan a ser mucho más complicadillos, ¿eh? Vale, necesito la cinta del pelo, que no la tengo. Ahí. Oscar, te has apresurado ahí. Vale. Anda, mira, ¿dónde está el profesor? O sea, por eso hay que salvarle, ¿eh? Vale. Tengo manzana para abrir aquí, a ver. No. ¿Qué pasa si le doy ahí? Vale, eso se abre. Bien. Pero al profesor hay que salvarle, ¿eh? A ver, hay que puchar esto. Fui, ahí. El 2 está abajo. Bueno, lo que puedo hacer es dejarme caer. A ver. Ahí no me debería dar. Vale. Perfecto. Caio justo al 2. Vale. El limón con la cinta, ¿no? Tengo la llave. Vale. Que no recuerdo realmente qué hacía la llave. Me desbloqueaba. Ah, la llave, vale. La llave me abre la jaula de... Espérate, que estoy viendo... Lo estoy viendo como yo, ¿no? Que aquí hay... El melocotón. Vale, y aquí no hay nada más. Y ahí arriba tengo uno de vida. ¿Y cómo demonios subo? Y ahí la cuestión. A ver. No, esto no hace nada. Vale. Un poquito. Ahí dentro tiene que haber algo. Vale. Monedita. Para arriba. Vale. He cogido... Vale, puntos. No, he cogido... No eran puntos. Era la A de Pac-Man. Vale. La pregunta es... Si me tiro, ¿llego hasta el otro lado? No. No. Vale. A este bicho hay que esquivarle. Vale. Fuera. Ya sabemos que no se le puede machacar. Y encima no se empuja. El condenado. Genial. Para eso me arriesgo a coger el... Una porción de vida. Para que me la quites. Vale. Tengo la llave. Puedo liberarte, ¿no? Bien. Gracias Pac-Man. Te espero adelante. Vale. Pues otro rescatado. Y sigo sin tener la manzana. Vale. ¿Y qué es lo que hay dentro? Ah, la C. Vale. Pues necesito encontrar una manzana por aquí. A ver si hay alguna. Va a estar aquí. Condenaos. Vale. La manzana. Vamos a por la C. Vale. Ya tengo Pac-Man. Completado. A ver. Cuidado que me queda un token nada más, ¿eh? Ahí. Ahí no me da ningún dolor. A ver qué ha hecho, tío. Le doy a saltar. Se queda enganchado la plataforma, tío. Qué rabia me da que hagan esas cosas, tío. Los juegos, tío. De verdad. Qué rabia me da, tío. Es que ya me ha pasado más de una vez que en un salto se queda como enganchado la plataforma. Muñoz, no lo entiendo. Tienes que hacer el salto perfecto. Si no, no reacciona, tío. Menos mal que tengo más vidas que la leche, pero... Estas cosas, no sé. Hay que pulirlas, ¿eh? Venga, esto me voy a poner por aquí, ¿no? No me la líes. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo suba ahí, tío? A ver. ¿Cómo demonios suba ahí? No me vale absolutamente para nada. Ah, bueno, puedo botar. Vale. Me chequea no llegaba, ¿eh? Venga, recuperamos el producto. A ver. Ahí tengo otro. Un momento. Lo voy a colocar ahí. Vale. Deleza. Vale, creo que por ahora... Genial, no veo. No veo absolutamente nada. No sé qué he cogido, tío. ¿Qué he cogido? Creo que es una fruta, ¿no? Me parece que ha sido... Ahora sí una moneda, mejor. Eso de que... Joder, macho. Que te deje la cámara ciega no me mola ni cacho, ¿eh? Cuidado, que va muy rápido, campeón. Vale. Ahí. Vale, ahora tengo que volver atrás, ¿eh? Vamos a mirar primero por aquí, a ver. Mira. Una vida. No, el juego generoso. Con esas cosas, la verdad, que es el juego generoso. Vale. Me vuelve a hacer otra vez pasar por la zona. Vale. Es que para una vida no me arriesgo, ¿eh? Pones un poquito así, de lado. Cuidado. Qué puñetera son estas plataformas, ¿eh? Venga, ahí cogiendo, volviendo frutas. Por una vida, lo siento, pero no me arriesgo, tío. Vale, esta no se mueven. Aquí hay algo, sí, el plátano. Pero no tengo el plátano. Para la N. Vale. A ver. Ah, vale, tiene un tiempo. Tiene un tiempo y tienes que hacerlo todo rápido. Vale, vamos a darle. Venga. Ahí. Y aquí está el plátano, imagino. Perfecto. Venga, ya tenemos todas las letras. Perfecto, chavales. Nivel completo, como Dios manda, con todas las letras. Vale. No me deja nada por ahora, ¿no? Ahora hay que saltar hasta allí. Creo que llegará con usar. Creo, ¿eh? Bien. Junto control. A ver. Vamos a despejar esto. A ver. Igualito esto falta más a la de los laberintos, ¿eh? Que corren, que se las pelan los condenados. Vení para acá, chavales. Vení para acá. Vale. 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 Vale, despejado, ¿no? Vamos a quedarnos ahí. 38 vidas. Vale, vale. Está bien. Si ya no van a volar la vida, no os preocupéis. Cuando vayamos avanzando de nivel... Vale. Pues aquí finaliza el nivel. Pues vamos a meterle... ¿Qué le hago? Un trallazo así. Toma. Perfecto. Con fase de bonus. Como corresponde. Con fase de bonus. Vale. Vale. Vamos a coger aquí. Ya sabéis que en la fase bonus lo que hay que hacer es coger frutas a punta pala para conseguir, pues eso. Bonus. Juntos. Venga, bien. Hacemos un tiempo. Venga. Rápidamente, venga. Tras. Tras. Venga, ahí. El Galaga. El Galaxian, perdón. Siempre digo el Galaga. Venga, la campanita. Saltamos ahí. Saltamos ahí. Saltamos ahí. Sin caernos. Uh, que se me ha quedado ahí medio enganchado. Venga, 13 segundos. Rápido. Venga, coge todos los que puedas. Ahí. Me ha faltado un segundo, tío. Un segundo para meterle un viaje al cofre. Bueno, a ver. La fase de bonus es simplemente para colectar bonus alguna vida y demás. O sea que tampoco pasa absolutamente nada. Venga, vamos a ver si enganchamos. Esta vez en vez de ir a por los Galaxian, vamos a ir a por las campanas. ¿Os parece? Para variar un poquito. Venga, vamos a ver. A ver, vamos a situarnos primero la campana donde queda. Vale, la campana queda detrás de una cereza. ¿Vale? Y esa cereza, a su vez, está detrás del melón. ¿Vale? El referente va a ser el melón. ¿Vale? Hay dos melones. Ese primero y el segundo. Vale, pues en el segundo nos tenemos que centrar. A ver, primer melón. Venga, bien. Una campana. Esta está detrás de un limón, esa campana. Vale. Hay tres limones. Ese en el tercero, ¿vale? Tercer limón. Primer limón. Segundo limón. Mierda, me he equivocado. Eres el segundo. Ya nada. Venga, intentámoslo otra vez. Claro, es que no hay que quedarse... La referencia que yo recomiendo es no quedarse con la figura que está justo delante, sino dos delante, para que te dé tiempo a pulsar el botón. En este caso hemos fijado el melón como referencia. Primer melón. Segundo melón. Vale. Primer melón. Vale. ¡Ay! Mierda, tío. Me ha contado dos veces la pulsación. Venga, vamos, otra vez. Primer melón. Vale. Esta está detrás de un limón, del tercer limón. Pero hay que ver cuál es la que está antes del limón. Vale. Está el melocotón, ¿vale? Un melocotón. Dos melocotones. Vale. Un melocotón. Hay tres melocotones en total, ¿vale? Un melocotón. Dos melocotones. Bien. Venga, es la tercera. Hay que clavarlo, ¿eh, chavales? La campana está justo encima del melón. Y el melón, a su vez, está encima de una cereza. O sea, que la referencia es la cereza, ¿vale? Vamos a ver las cerezas que hay. Una cereza. Dos cerezas. Tres, cuatro cerezas. Es la cuarta cereza, ¿vale? Una, dos, tres. ¡Ay! Por los pelos, tío. Por los pelos. Venga, ya tenemos las referencias. O sea, que ya... Deberíamos hacerlo esta vez. Venga, uno... Vale. 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 ahí está por fin campanita y tres visitas vale y ya como me da igual le voy a dar rápidamente a ver si hago algo nada fuera con cual es de obvias voy a sobrar vale perfecto venga echando la cuenta de los bonos muy bien vale bueno pues es episodio dame espacio desbloqueado vale dame espacio a ver qué nos dice el profesor si mi análisis es correcto tockman ha secuestrado y encerrado a todo el mundo debe rescatarlo de inmediato anda que acabo de acabo de descubrir la penicilina macho venga vamos a entrar aquí que es la última no hay una fase más con jefe además venga vamos a estar el episodio ya me parece vale a ver veo ahí que aquí puedo llegar a coger esto y activar esto y que lo vamos a mirar dónde está la pez voy a matar más teletransportado anda que chulada vale bueno lo importante es que ya tenemos la pez acabó de empezar el nivel y tenemos la pena su poder venga le damos crea esto voy por aquí porque puedo coger la vida y aquí ahí vale cereza muy bien punto control vale ahí hay que saltar sobre la cabeza de ese y seguir avanzando esto lo mismo mira ha llegado la de arriba claro pero a lo mejor no me interesa ir a la de arriba vamos primero a la de abajo si efectivamente ahí una fichita vale que bueno al final luego las fichas como vas cogiendo también vidas en los niveles a ver lo de las fichas es como un refuerzo ¿no? por si te quieres sacar alguna vidilla más que ahora lo vengo diciendo durante toda la serie quizás no sea tan importante pero en las fases finales el tema de la máquina traga perras con las fichas porque yo me imagino que será este juego una especie de Donkey Kong es que lo jugué hace muchos años el problema es que no lo recuerdo muy bien como como iba no te mira 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 condenado se me ha quedado atascado lo habéis visto que no sabía que hacer ojito con esas cosas en los altos es un juego de plataformas que depende mucho de la plataforma mira 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 condenado tío otra vez me lo ha vuelto a hacer ves se queda se queda como atascado lo veis se queda como que patina eso en un juego de plataformas no tiene que estar permitido en un juego de plataformas difícil exigente como es este no el control tiene que ser simplemente perfecto no no se puede permitir eso vale genial me caído no se puede permitir o sea esas cosas esos pequeños detalles hay que cuidarlos vale a ver ahí lo importante es que hasta ahora las letras no las estamos dejando en paz vale meteorito y un condenado de esos le saltamos y estamos aquí vale otra vidita vale la historia es ahora eso es lo que queréis a ver genial eso siento al peza mía chicos no hay más historia a ver si puedo saltar ahí si no que no que coño voy a jugar yo en modo fácil estamos tontos o qué venga saltamos a ti te evito y ahí vamos a hacerlo a ver tenemos que hacer que nuestro miguete se dé una vuelta eso es lo que vamos sin mirar lo mejor es comérmelos en un momento eso es que me los como y tal o menos y los quito al medio para acá completado comidista vamos a esperar que se vaya el efecto bien ya solamente es andar por aquí qué voy a coger esta porque también la cuenta en la rápido al otro lado vale vale tengo que ir al centro por lo que veo y lanzarme a la luz esta que me teletransporta algún sitio no sé muy bien dónde estoy, pero eso es bien le doy, vale se me han abierto caminos en todas las direcciones, vale tengo una campana, por cierto, no, hay que buscar una campana cuidado con este que me la va a liar, está el salto y encima está el tío que me la va a liar vamos a dejar que venga y se dé la vuelta y ahora en el siguiente meteorito salto ahora, a ver eso, no me la líes bien, la M está aquí venga, por aquí ahí bien, ven para acá perfecto de letras, perfecto ahora busco una campana, necesito una campana ven para acá bien este juego yo lo recomiendo ¡ay va! cuida que me acerca mucho jugar con la cruceta chicos, de verdad aunque se puede con el analógico cuando necesita más precisión para estos juegos cruceta, de verdad venga, la campana dime que es la campana perfecto no, no puedo volver atrás tengo que, o sea, no puedo continuar para adelante tengo que volver atrás vamos a esperar que pase eso es para estos juegos yo recomiendo siempre la cruceta siempre venga, solo nos falta la N no la caguemos ahora como hicimos hace un par de capítulos que solo nos faltaba la N nos fuimos y me la dejé olvidada esas esferas azules moradas mejor no las topo por lo que pueda pasar venga, un poco de control bien vale venga, vamos allá 1 2 3 4 5 6 vale eh vamos a ver que hay aquí primero oblimo vale, uno fuera otro fuera vale eh doy por hecho que me he dejado cosas atrás después de tanto rebote así que vamos a saltar aquí porque me falta la N y yo si la N no me voy a ir, eh ya lo digo vale, la N está abajo ¿y cómo bajo ahí? ahora abajo, ¿ya? eh voy a probar a hacer una cosa a ver no a lo mejor es en la zona de los rebotes sí ahí hay una entrada vale creo que se puede entrar por ahí a ver ahí está perfecto pamán completado muy bien vale venga tendremos ay que nos falta el el galaxial vale vení para acá uno dos tres vení para acá condenado eso es vamos a coger bien fichita por lo que pueda pasar necesito el logo de Galaxian ¿vale? sabéis que me la voy a jugar para coger un punto de mierda ¿no? vale el logo ese donde tiene que estar por aquí tiene que estar por aquí a ver no, aquí termina el nivel ¿vale? voy a mirar por aquí a ver si hubiera algo no pues eso de momento lo dejamos no vamos a terminar el nivel hay que buscar el logo sintiéndolo mucho no me puedo ir cuando lo tengo ya casi todo hecho vale ¿dónde podemos estar el logo? a ver voy a mirar por si aquí la cámara no vale está en la zona de rebote está aquí vale vamos a hacer un rebote perdés reboto así a ver ¿rebotar? no no ahí no me voy a hacer a ver si por aquí está no aquí hay uno de vida ajá que está escondido aquí no ahí había una manzana pues no no es eso a ver no 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 rebotes tanto que no quiero que rebotes tanto vale este ya lo cogí es ese cofre de ahí arriba ¿vale? pero ¿y cómo cojo ese cofre, macho? ahí tiene que estar el logo ¿cómo demonios cojo? a ver si por aquí hay algo para saltar no pues si no se es por abajo tiene que ser por arriba o sea que está claro a ver quieto está arriba con lo cual a ver ¿cómo lo hago para llegar allí? porque si yo salto a ver espera vamos a hacer una cosa me voy a dejar caer por aquí a ver ¿puedo saltar? no ahí no puedo ¿cómo demonios logo, tío? a ver claro es que esto es lo bueno de estos juegos, macho a ver espérate un momento vamos a hacer una locura yo creo que a ver desde aquí ajá pues no está el logo de Galaxian, tío algo se me escapa algo se me escapa, chavales vamos a revisarlo todo a ver si hay aquí un cofre o algo vale arriba hay algo vale es uno de esos de vida vamos a empezar desde abajo es que es posible que nos hayamos dejado algo atrás a ver algo nos hemos dejado o sea que hay que revisarlo, chavales vamos a ver quitar el medio, campeón a ver por ahí viene, ¿no? esto se abrió a los lados ahí ya cogí lo que tenía que haber cogido lo único que se me ocurre a ver déjate caer que esté el logo de Galaxian por aquí, quizá a ver no pues va a estar en la zona el final de la pantalla porque si no lo he revisado bien, ¿eh? venga a ver chavalote venga vamos a pasar rápido que a la plataforma no le doy tiempo ni mueves vale por aquí no hay nada, ¿no? vale hay que subir vale creo que ya sé cómo a ver a ver espera ¿qué veis? lo que pasa que se queda ¿lo veis? es como mira, tú saltas y se queda como medio enganchado, tío eso lo tienen que corregir, ¿eh? eso es un problema de física lo del juego, ¿eh? quieto me he ido de vareta ¿dónde empiezo? vale aquí al lado o sea que puedo hacer experimentos y me matan unas cuantas vidas lo importante es conseguir eso a ver condenado se queda enganchado, tío eso eso hay que revisarlo, ¿eh? chavales eso hay que revisarlo en un parche porque te puede hacer la puñeta, ¿eh? vale quieto vale tengo que poder llegar con un salto vale pero aquí está esto donde demonios está el logo de Galaxian que no lo tengo, tío a ver no, no no me lo hago no estará por aquí jodido es que a lo mejor me lo deja incluso al principio de la pantalla si es puñetero el juego te lo ha puesto al principio de la pantalla aquí no se ve nada aquí tampoco los dos mecanismos se me están activados a ver si es que me he dejado algo por aquí no no hay nada, tío no tengo ni idea, tío de dónde me he podido dejar el logo, tío seguramente sea al principio de la pantalla es que a lo mejor me puedo dejar caer ahí a ver vamos a intentarlo si total perder alguna vida me da igual no ahí no se puede caer digo, a lo mejor tirándome un poquillo podría es que es raro porque hasta ahora el juego cuando te ha aparecido algo que tenías que abrir no estaba muy lejos ¿vale? voy a mirar a ver si es que está por casualidad que he pensado ahora detrás de la estatua de Tocland ¿sabes? la estatua del malo del robot malo a ver si es que está por ahí escondido y no lo he visto a ver detrás por aquí escondido mira que leches puedo romperla y no cogerlo lo único que se me ocurre es que esté escondido intentar saltar hacia donde estamos nosotros a ver si hubiera una plataforma que no estoy viendo es lo único que se me ocurre venga vamos a intentarlo si pierdo la vida me da igual no ahí no hay nada tiene que estar atrás que no cansino si estoy haciendo pruebas a ver tiene que estar atrás porque es que no es lo único a ver voy a revisar a ver si es que me he dejado que es que me parece muy raro a ver no te caigas por ahí atrás no se puede ir ¿no? ahí no está si es que esta zona la tengo revisada yo creo que aquí no está voy a ir un poco para atrás a ver si está por aquí en algún sitio a ver si es que la gracia del jugo es conseguir todas las cosillas en los niveles le dejas algo pues vale yo vine tirándome por ahí pero voy a revisar a ver si que me parece muy raro macho no ahí no está porque a manco me acuerdo que ahí no estaba o sea ahí no está déjate caer tiene que estar por aquí en algún sitio vale y aquí como llego anda no puedo volver más atrás chavales porque aquí me trajo me trajo una chispa de teletransportaciones vaya puñeta tío pues nada me tengo que ir del nivel así no queda otra no no es que o sea no queda otra no lo está mirando y por aquí no está es raro porque hasta ahora el juego cuando voy a coger algún objeto a ver espera un momento que me ha parecido ver algo ahí a ver a ver a ver si va a estar aquí no ahí no está vale me ha parecido ver algo y por ahí detrás tampoco voy a revisar no te caigas no me gusta nada eso que hace cuando te acercas a estas dianas veis se queda como enganchado ¿lo veis? veis es que se queda como suspendido en el aire es que es un error mira veis es un error de física que tiene el juego que en este juego le puede penalizar mucho porque en algunos niveles donde el salto sea muy muy preciso te la lía es que no hay nada tío aquí para coger a ver me da igual que me des no no que no hay nada y todavía no he probado que hacer estas burbujas a ver puedo saltar encima anda que se puede saltar encima pues ya sabemos donde está el loco de Galassian por aquí bueno y que pasa si me tira lo loco desde aquí pues que llego es que yo pensé que esas esas burbujas moradas lo que hacían es matarnos no 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 nos matan esas burbujas moradas lo que pasa son plataformas en las que puedes saltar bueno vamos a ver si hacemos ya un laberinto porque últimamente los últimos laberintos nos están dando muy duro los fantasmas nos están dando muy duro estos condenados es que ya no solo el laberinto sino que se complica también porque mierda tío es que eso ese error no lo puedo tener tío no solo son los laberintos como decía sino que es que los fantasmas cada vez son más puñeteros vamos a coger esto y a lo menos estos dos para lo menos para que nos dejen un ratito tranquilos capaz la píldora no dura de nada tío mira nos ha saltado un trofeito cazadores faltan más vamos a meternos por aquí salimos al otro lado madre mía la tropa que hay aquí menos mal que tiene una píldora en la venga que solo nos quedan nueve me parece mierda 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 me complica la vida me complica mucho la vida me complica mucho la vida chavales mira el rosa me la valía no se ha dado la vuelta bien digo el fantasma rosa me la lía que queda tío una una me falta donde demonios está ah para que se acerquen vení para acá golfos ah no no me falta una 93 esa no era vale ahora veo ala la verdad he hecho perfectísimo chavales ahora sí que nos vamos del nivel con todo todo todito cogido como debe ser como debe ser saltamos yo pensando que que eso me mataba y las estaba esquivando y resulta que no anda mira este se ha regenerado o esto va venga tenemos fase de bombs también por completar todas las letras venga vamos a ver no se que he hecho no se que he hecho chavales ah que me he caído y al caerte pues te penaliza mandándote a otro nivel bueno pues ya el tiempo eso de lanzarse así no es buena idea no es buena idea venga rápido 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 venga cogemos ficha bien 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 venga vamos a pesar que nos hemos caído y todo aquí bueno ya si que no llego ni loco vamos me falta un nivel todavía ahora fuera ya me da igual si es que no llego no llego lo he hecho muy mal aquí simplemente es coger bonus vale o sea que tampoco es importante como tal venga vamos a ver 41 hemos perdido alguna vida vamos a ver si podemos hacer venga vamos a ir a buscar uno que no hayamos hecho hasta ahora aunque sean menos vidas los melones por ejemplo vale que son dos vidas vamos a centrarnos a ver el melón está encima de la fresa vale vale pues le he dado la fresa bueno pues ya vamos a intentar hacer las fresas a ver la fresa que está vale encima del melocotón mierda mal hecho había un melocotón más ya le doy fuera venga repetimos vamos a por los melones a ver está encima de la fresa ¿no? y hay otro encima de un limón nosotros vamos a ir a por el mira vamos a ir a por el otro melón el que está justo encima del logo de Galaxia vale un melón vale este está encima de un limón ¿no? y encima de una naranja hay dos vale uno dos venga dos ese está encima de una cereza y encima de un limón vale vamos a ir a ver bien melón por tres dos viditas ah por hacer algo diferente y ya lo demás me da igual así que le voy a dar rápido a ver si de coña hacemos alguna uy casi casi sacó las naranjas de coña perfectísimo chavales vale pues mira este lo hemos completado todo porque hemos completado todos los objetos y todas las letras están dorados ¿lo veis? y no nos vendría el combate con el jefe pero el combate con el jefe lo vamos a dejar ya para otro capitulito chicos vale así que despedimos el capítulo en este punto como siempre digo amigos agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos mandaros un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho